Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien cuando estén viendo este video. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que son nuevos a mi canal, mi nombre es Marta y yo me dedico a hacer tutoriales de uñas. Especialmente he subido más videos sobre cómo hacer diseños con gel o con pinturas de acrílico sobre las uñas. Y bueno, en esta ocasión les traigo este diseño que está muy bonito. Son unas flores realizadas con geles. Recuerdo que tomé un curso de mano alzada, pero ese curso fue con pinturas acrílicas. Y más o menos apliqué lo que nos enseñaron en ese curso, no a la perfección, pero bueno, más o menos ahí de lo que me acordaba de lo que nos enseñaron, traté de hacer con los mismos pinceles que usé en ese curso, hacer estas flores. Quedaron muy bien, bueno, a mí me gustó al final el resultado. Les voy a dejar aquí la fotito para que vean cómo se ven al final. Obviamente seleccioné a una clienta y ya después en una mano de práctica le hice otra vez el diseño para ir explicándoles paso a paso cómo realicé las flores. Y bueno, espero que les guste. Y si es así, no olviden dejarme en sus comentarios qué tal pareció y cualquier duda que tengan. Con mucho gusto ahí les voy a estar respondiendo. Y si les gusta el video, no olviden también darle like, suscribirse al canal si no lo han hecho. Ya somos 5.000. Poquito a poquito vamos creciendo. Y muchas gracias a todos mis suscriptores. Y bueno, pues para no ser más larga la introducción, aquí va este video de este bonito diseño de uñas. Bueno, para empezar lo primero que voy a hacer es aplicar mi gel del Jessy Gel color blanco. Es un poquito manchadito, ustedes disculpen. Pero bueno, es el gel color blanco. Y lo voy a aplicar sobre esta uña. En esta uña ya previamente yo le puse el Tech Gel de Organic Nails. Entonces, en mi próximo video o uno de mis próximos videos les voy a mostrar cómo se aplica este Tech Gel o este gel de construcción. Y bueno, como puedan ver ya tengo mi manita de práctica. Así yo creo va a ser más fácil y mejor para ustedes el que podamos seguir haciendo estos videos. Y pues espero que les guste. Y bueno, voy a poner mi gel color blanco. Como ya les dije, voy a poner una capa, lo meto a la lámpara, aplico segunda capa, lo vuelvo a meter a la lámpara. Y ahora regreso para continuar con este diseño. Bueno, aquí ya le puse mis dos capas de gel color blanco a la uña. Y ahora voy a estar haciendo las flores. Si recuerdan, aquí les dejo de nuevo las fotos. Este diseño tiene dos flores, una color verde y otra como color coral. Y para estar haciendo estas flores utilicé este color de G.C. Nails. Es el color, a ver. No he encontrado el número. Es el color número 32. Aquí chiquito lo dice. Ahí está. Es un color coral, pero al estarlo aplicando para hacer diseño, ahorita les voy a mostrar cómo lo combiné para que no se vea tan fuerte el color. Y también para la flor color verde estoy utilizando el gel polish de Excel Nails, el número 485, que es un color verde militar. De hecho es el que trae los mis uñas, es de verde. Y también voy a estar utilizando mi top. Ahora les voy a mostrarlo. ¿Para qué? Aquí utilicé este pincel para hacer las flores. Este pincel es de Mia's Secret, de esta marca. Viene con un paquete de varios pinceles y es para mano alzada. Y voy a estar utilizando esto para aplicar aquí mis colores. Es una pequeña cantidad del color coral. Ahora el verde. Y voy a estar poniendo también una pequeña cantidad del top. Bien. Vamos a hacer primero la flor coral. Que es la que va en la parte de la área de cutícula. Quiero mostrarles cómo voy a tomar la pintura. Con la brochita. Agarro. Y ven cómo, aunque es un color fuerte, al hacerlo de esta manera, ya le baja la intensidad. Y si le quiero bajar más la intensidad, voy a agarrar el color, lo voy a combinar con el top. Y queda aún más bajito. Entonces puedes hacer algunos pétalos un poquito más fuerte, con más intensidad y puedes hacer algunos más bajitos. Y así le va a dar ese efecto como si estuviera un pétalo debajo del otro. Uno se va a dar un poco más cerca y otros más lejos. Creo que me estoy explicando. Espero que me explique. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a hacer las dos flores. Perdón, serían de este lado. Si esta es mi mano. Aquí pondré los otros dedos. Las flores irían de este lado. Del lado derecho. Espero no taparles. Voy a tomar mi color. Voy a limpiar, como ya les había mostrado. Y voy a empezar. Bueno, para hacer el pétalo es muy sencillo. Simplemente nos vamos de un lado y del otro para cerrar. Ahora voy a hacer el pétalo que sea más bajito y más separado de esto. Y uno más. Como que se esté cayendo de la flor. De esta manera. Y ahí está mi flor. Color coral. Ahora voy a hacer la otra flor. La de abajo. Voy a limpiar mi pincel. Para hacer los pétalos. Simplemente. Como este pincel. La forma de pincel es así como cuadradita. En donde quieras poner el pétalo haces como una meñanina, un movimiento como este. Pero donde empiezas, ahí tienes que regresar. Vamos a hacerla de color verde. Y si se fijan en el coral, hice este pétalo. Estos se ven como unos pequeños cortecitos aquí. Que digamos que son como cuatro pétalos chiquitos juntos. Y luego es estos dos ya más separados. Ahora voy a ir con mi flor. Con mi color verde. Va a ir aquí abajo. Creo que me estoy deshindo. Voy a girar un momentito para que no me salga del cuadro de la cámara. Sube, baja y van cerrando. Voy a girar un momentito para que no me salga de la cámara. No me salga de la cámara. Ahí está. Lo puedo poner el color verde. Y esto lo voy a mostrar a la lámpara a curar por unos 30 segundos, 60 segundos. Depende del tiempo que tu gel seque. Ahora voy a utilizar mi gel de Hesse Nails color negro, voy a poner igualmente una pequeña cantidad, ya limpié mi pincel y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de este tono negro, por ejemplo en estos que quiero que se vea más oscuro y con sombra y también aquí un poquito en estos dos. Bueno, ahora vamos a, con el negro, como ya les había dicho, a hacer sombra en estos pétalos que ya hicimos. Voy a marcar tantito aquí. Voy a marcar tantito aquí. Aquí en la verde también voy a hacer algo similar, parecido. En algunos pétalos sí rellenarlos, en otros solo vas a como marcar el pétalo o un contorno, por ejemplo en este. Vamos a poner así como medio de hino, para que no se pierda contraste de tonos. En este voy a hacer lo mismo. Y esto aquí también. Y así es como se ve. Si se fijan aquí le hice otro pétalo muy bien, casi no se nota, pero es como una sombrita. Se le da profundidad, se ven unos más fuertes que otros y se ve, ahora que la terminemos, que ya que le pongamos el contorno negro, van a ver que estas sombras que le pusimos sí le dan un efecto muy brutal. Y voy a poner... Y voy a poner... Y voy a poner otro poquito de nido. Ahora lo voy a meter a la lámpara por unos 30 segundos, es suficiente. Ya le saco de la lámpara y ahora le voy a poner este contorno y darle más que se vea más real, la flor, con mi gel de Organic, el painting gel que yo había usado antes de Organic Nails, en color negro, voy a hacer lo siguiente, esta es la cantidad que estoy agarrando, un pincel muy delgadito que tenga, voy a hacerle un contorno al pétalo. A este que hicimos con sombra negra, el contorno va a ser en toda la sombra negra que hicimos, y vamos a hacerle como si puedan sus ramitas, creo que así se dice. ¡Gracias! Un vistazo para el muchacho que lo estaba pasando. Amica maestros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora este painting gel, pues igualmente para que se seque, tenemos que ponerlo a la lámpara por 30 segundos. Y luego le voy a poner el top, le voy a poner el top mate, que fueron así el diseño de niños que hice, acabado mate. Y ahorita les enseño cómo se ve este diseño. Así es como se ve ya con el acabado mate. Pueden ver los tonos, verá, el tono que le pusimos abajo en la primera flor, por ejemplo, el coral y abajo el verde. Pero al ponerle el negro difuminado como, quedó como digamos un humo, le da más, como ya mencioné antes, profundidad a la flor. Y ya luego ya con el painting gel, marcamos los pétalos y le pusimos, le pusimos algo de dimensiones también, ¿verdad? Al ponerle estas como tipo ramitas en esas líneas negras y pues al final se ve este diseño, así como el de la foto. En este caso a esta clienta le puse una uña con este diseño y las otras uñas son color negro, así ella lo quiso y pues yo pienso que se ve muy, muy bonito. Y a pesar de que es color negro, estas flores, ¿verdad? Van muy bien para ahora que ya viene la primavera. Igual puede ser no negro, sino pueden ponerle a las otras uñas, ya sea el verde o si lo quieren más primaveral, pues el color coral o cualquier otro color. Puede ser color rosa, turquesa, etc. O sea, la flor la pueden hacer de cualquier otro color. En este caso, en este diseño, pues yo utilicé estos dos. Espero que les haya servido de algo este video, que si haya podido explicarles bien cómo yo realice estos diseños o este diseño en particular. Y si tienen alguna duda o algo no entendieron, ya saben, con gusto puedo tratar de explicar lo más que se pueda en los comentarios. Y bueno, pues si les gustó, no olviden darle like. También suscribirse al canal si no lo han hecho. Compartir el video para que llegue a más personas. Y seguirme en mis redes sociales. Este diseño lo publicé hace algunas semanas en Instagram. Ahí en Instagram yo publico prácticamente todos los días los diseños que realizo acá en mi salón. Y pues si alguno en especial quisiera saber cómo lo hice, déjenme saber y ya puedo planear ese video. Y pues creo que eso sería todo por este video. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.